Y es este acontecimiento, señores, que surgió. Ya mucho lo hemos visto desde las tempranas y todo eso. Y es que el famoso youtuber Luisito Comunica se encuentra en el país. Ya me dio todo por menores. Ella tiene como tres días aquí, pero había decidido no publicar por ningún tipo de video ni contenido de que él se encontraba aquí, ¿verdad? Para los fanáticos y eso, incluyéndome de Luisito Comunica. Y este país supuestamente se ha caracterizado, ha tratado de mejorar, de que ese turista que venga hacia nuestro país, pues se sienta cómodo, que sea una experiencia agradable, lo cual trajo todo lo contrario hacia este youtuber. Y es que denuncian el abuso de poder contra Luisito Comunica en el metro de Santo Domingo, Villalona. Cuéntanos los detalles. El popular youtuber mexicano, Luisito Comunica, vivió un momento incómodo, un episodio incómodo durante su visita aquí al país, cuando fue detenido en el metro de Santo Domingo. Según narró en un video colgado en su cuenta de Instagram, el también youtuber dominicano, José Castillo, Aquaman, quien lo ha estado acompañando durante su estadía en el país. Ambos fueron víctimas del abuso de poder por parte de un miembro del cuerpo especializado para la seguridad del metro, SESMED, identificado por su apellido como FELIZ. Ahí vemos imágenes de Luisito en el metro, tomadas por los usuarios de TikTok, quienes ayer pues se fueron en una con Luisito. Y aquí estamos viendo algo que se ha hecho, vamos a ver si lo pueden frizar allá en producción. Le dan para atrás desde el principio y lo pueden frizar. Entonces aquí, vamos a ver, ok. Aquí estamos viendo una de las polémicas que ha suscitado esto, porque estaban preguntando que si se podía o no se podía grabar en el metro. Aquí está un manual de usuario de la OPRES en el que dice que está prohibida la grabación de imágenes y sonido en las instalaciones del metro con fines no personales, salvo autorización escrita de la entidad. Ahora bien, la cuestión es que en la capital se toma, y yo que he sido usuario del metro por lo menos de la segunda línea, yo he tomado fotos y videos desde el metro. Entonces, ahora bien, se puede catalogar como no personal lo que hace Luisito. Eso vamos a debatirlo ahorita. Luego de eso, pueden seguir muchachos allá en el máster. La OPRES emitió un comunicado en el cual ellos explicaron... El comentario más ridículo, el comunicado más ridículo que se ha podido grabar. Ellos explicaron, trataron de justificar su decisión, y luego, pues, dijeron, y cito, aprovechamos esta oportunidad para darle la bienvenida a la República Dominicana. Garrando una gente por pecho, y amenazándolo de darle, qué bienvenida. Vamos a escuchar a Aquaman, que va a narrar todo lo que dijo sobre este caso. Detienen a Luisito Comunica en el metro de República Dominicana. Luisito Comunica, aquí estamos en el metro. De verdad que te quiero pedir disculpas por eso que sucedió. No, no es tu culpa. No, es todo bien, o sea, pues nada más nos agarró la poli, pero escaló a un nivel que yo no me imaginaba. Yo creo que nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba algo así. Es que sacó la macana y todo. No, no me ves. Y me da como... ¡Ey! 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 ¡Oye, oye! Todo lo jaló así. ¿Cómo te llevabas? ¿Cómo era que se llevaba? Bien, señores, ahí pudimos ver las imágenes del momento en el cual arrezaron a Luisito. También las declaraciones de Aquaman, como mencionaba Villarona en la nota, de que él lo está acompañando en este recorrido, en este estadía, de él haciendo contenido de nuestro país República Dominicana. Lo que pasa es, y yo se lo decía a los muchachos ahorita cuando yo llegué, es que en República Dominicana quieren imponer reglas que, no estoy diciendo que no estén establecidas, yo tenía el total desconocimiento de eso, pero la quieren poner con personas famosas o reconocidas, ya sea nacional o internacional, para poner el supuesto ejemplo, pero cuando yo le conviene hacerlo. ¿Me doy a entender? Entonces, como él es una persona famosa, conocida, y la gente tenía como mencionaba Villarona, pues la emoción de verlo en el metro y toda la cosa, ah, no, no se puede grabar, déjame yo, como para darse cuenta a la gente, el extranjero, de que aquí se trabaja con reglas, con orden, habladores, todo. Porque yo estoy harta de ver en TikTok un muchacho, deseo a Jen, que él se pone en un audífono, discoyendo música, y se pone a bocear, cantando la canción en el metro, y se monta en todas las estaciones del metro, hace lo mismo y enfoca la cara de todo el que está ahí. Y Luisito, que yo soy consumidora de sus contenidos, él no graba todo el mundo, y las personas a veces que salen de espaldas, él le pone la cara borrosa. Porque una persona que tiene años trabajando, y no a lo loco, que ha viajado a muchísimos países, él no compra un vuelo, lo coge y va al país. No, él tiene un equipo de trabajo que le hace todas las gestiones del lugar y todas las cosas. No viene aquí adivinando. Entonces, aquí se la quieren lucir, y eso tienen que dejarlo, porque se llena la boca, el Ministerio de Turismo y todo eso. No, porque aquí velamos por la estadía, la buena experiencia de ese turista en nuestro país. Y mire esa vagabundería, ese comunicado macho que yo he visto en toda mi vida, de poder tú tirar a una gente, comértelo, trujarlo, escupirlo, decirle, le esperamos que la pasé bien en este país. Dime. No, y que así fue que yo le di una bienvenida. Exactamente. Entonces, a eso es que voy. Porque, ok, vamos, hoy tenemos en banda, ¿verdad? Digamos que sí, que esa ley daba y que le den con eso, ok, pero no es la forma, hermano, de usted acercarse a un extranjero y más de la categoría que tiene ese muchacho. Usted va como la gente, como otro, mira, lastimosamente, no se puede grabar por tal cosa, le pedimos que apaguen las cámaras. Como una gente decente, porque ustedes lo forman para ser decente y educado en la calle. Entonces, hasta ahora, esas personas, esos extranjeros, no tienen catalogado dominicano como una persona hogareña decente, porque uno es muy lambón de los extranjeros, entonces, ¿qué pasa? Que no procuran eso, hacen una cosa con la mano y la desbaratan con los pies. Luisito, porque una persona, dice yo a ella, que no es conflictiva, no trata de dañar al otro, porque en distintos países pasan muchos pueblos menores, que él mismo lo ha dicho, que a veces no lo ha publicado, y vieron que él no lo publicó, fue Aquaman que explicó la situación. Pero si él fuera otro, o fuera yo, mira, yo fuera la primera, y dijera, no vayan a Dominicana, porque es un irrespeto, es una ratería enorme que hay aquí completamente, que quieren brillar. Ustedes vieron lo de Tecacho y todo lo que hemos hablado aquí, de toda la gente que ha venido aquí, y aquí han hecho un yun yun, un show, una cosa, para eso la notar, de lo que están hundiendo este país, chin a chin. Entonces, tú el que graba video en el metro, tú eso te toques, Carlos Durán, y toda esa gente que graban en todos los lados, por favor, pues ninguno de ellos pueden grabar. Ahí pueden ver en pantalla, es el muchacho que yo le decía, que él hace esos videos de comedia, donde él está escuchando música, y se pone a cantar boceado, y la gente se sorprende. Entonces, a ese tigre, a tú el que graba ahí, a toditos, ponganme una multa, entonces, ninguno puede grabar en ese metro, porque la regla no es para todo el mundo, no es para un grupito, para una gente, para darme a notar, para que dominicanas, vean que aquí, aquí estamos como chivos sin ley, olvídense, extranjero que me está viendo, olvídense de eso, eso no funciona aquí, eso es bulto, bulto. Y el presidente Luis Abinader, que él fomenta mucho el turismo, y lo ha hablado en muchos de sus discursos, que ponga hincapié, y ojo ahí, porque tuvo suerte, como yo vuelvo y recalgo, que Luisito no dé problema, ni le gusta estar hablando, pero si fuera otro, se van a joder, y esos miles y millones de tigrejeros que vienen para acá, se van a desparilar por otro lado. Y mira, que te voy a decir algo, ese aviso, esa comunicación, esa regla que colocamos ahí, es muy ambigua, porque si, por ejemplo, si quiere llegar lo más lejos, Luisito, y lo quiere y va a hacer la justicia, que va a decir un juez, pero esto es tan vivo, que es lo que quiere decir, porque lo que no se ve, lo que no se ve, lo que está haciendo Luisito, como que no choca, con lo que estoy diciendo ahí. Quieren defenderlo indefendible. Exacto. Adelante. Déjame explicarle algo, señores, miren. De ese caso, se deja claro, lo que hemos hablado aquí, que yo lo he dicho, tenemos una sociedad violenta, que reacciona agitada a la gente, nuestro pueblo dominicano, es verdad que somos gente cool, que somos gente bacana, pero tenemos serios problemas de educación, de formación, de manejo emocional, porque le explico algo, esto es una normativa, y cuando usted está amparado bajo la ley, usted no tiene que atropellar, ni que mostrarse agresivo, ni nada. ¿Me doy a entender? Claro. Por ejemplo, en las formas, en el país no se manejan las formas, y tenemos muchísima gente, que no están capacitados para los puestos, y están ocupando lugares de vital importancia. Veo mucha gente, y le voy a aclarar, y le voy a explicar algo. Miren, una cosa es que yo tenga mi celular, ¿verdad? Y que yo esté haciendo cualquier video. Ahora bien, por asunto de seguridad nacional, el metro, todos los sistemas de transporte, o sea, el metro de todas las partes del mundo, recaen en lo que se llama el tema de seguridad nacional, y están prohibidas las grabaciones. A mí en Medellín, en el teleférico, me quitaron un palo de selfie, y después yo le dije, y me dijo, no, pues también, si no vas a grabar, no hay problema, yo le dije, está bien, no lo usé, ¿entendiste? Pero, ¿qué pasa? Me abordaron de una manera decente, caballero, mucho gusto, miren, no se permiten grabaciones, o sea, así de, como de ese tipo profesional, para que usted me pueda entender, sí, usted puede coger su teléfono, hace panorámico, hace esto, pero tú no puedes poner cámara, ¿por qué? Porque esos son lugares donde hay muchas personas, entonces, para evitar el buen flujo de la que las personas entran y salgan, si le permitimos eso a Luisito, que haga ese video, y que instale un trípode, y una cámara, mañana va ahí, Luis Nicolás Porán, no, primero va Fokker, porque es así, después va Fokker, después va Luis Nicolás Porán, después va Eiboli, después, entonces la gente que quiere llegar rápido a su trabajo, no va a poder llegar, me doy a entender, y yo repito, esas personas que están ahí, a lo mejor estoy completamente seguro, que ni saben tan siquiera quién es Luisito, o sea, el impacto que tienen las redes sociales, pero nos deja mal parado otra vez, y nos desnuda la realidad, que tenemos como país, tenemos muchísimo que superar, señores, en el asunto de la educación, y de manejar las formas, y que yo te rozo el vehículo, y ya salgo yo con una pitola, un revólver, hermano, fue un roce de un vehículo, que es lo que usted está sacando además de fuego, que Camila está en una institución pública, y yo llego porque yo soy don fulano, yo me quiero comer a Camila y tragármela, pero después de hoy, ¿qué es esto? Vamos a empezar a usar la diplomacia, vamos a manejar las formas, vamos a hacer una cultura menos agresiva, porque no hacemos nada, por una parte tener playa bonita, tener lugares hermosos como los que tenemos, y tener un grupo de gente, que con este sol, maco mío, y de todo, estén ofendiendo entonces a los turistas, y no me refiero a Luis, porque yo soy de la persona que veo al ser humano, tú sabes, es un tipo cool, pero como le ha pasado a Luisito, le pasa a Dios, sabrá Dios aquí, a nosotros mismos nos pasa cada rato, tú me entiendes, entonces abogamos por una cultura de paz, paz, sí, es como tú dices, realmente no es, no es tanto lo que Luis hizo, Luisito, no es de que, porque obvio ellos explicaron, mira, está bien, se entiende que no se, se entiende que no se puede grabar todo eso, pero ok, pero ya la manera, con por qué tú vienes a agredirme, verbal y físicamente, porque tú me estás amenazando, o sea, la policía aquí tiene un sistema, señores, de hablarle mal a la persona, de hablarle con prepotencia, con autoridad, porque ellos son la autoridad, y tienen un cierto nivel, verdad, de vaina, quieren usar ese abuso de poder, si usted ve que es una persona decente, que son personas que lo que están es blogueando, y ustedes conocen de quién es esa persona, no se meta tan hondo, trátelo de una manera amable, y no quiera coger toda la estrella para usted, diga que yo soy fulano, y a mí hay que escucharme, ¿me entiende? Porque está, con esa prepotencia, cuando están sin, cuando están vestidos de civil, no le hablan duro a nadie, porque así si es bueno, respaldado por más tíger, y vestido de militar, con un arma, así si es bueno, hace de todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deja mal parado este país, realmente, el mismo Luisito, ni indignado está, porque él no es de aquí, lo que estamos indignados somos nosotros, por lo brutos que son aquí, y ese comunicado estúpido, que subieron ahí, la gente del C, de esos ridículos, ¿cómo que se llama esa organización? El C, ¿qué sé yo? CESMED. El CERMED, que le damos la bienvenida, así es que ustedes le dan la bienvenida, empujándolo, y dándole con la vaina, y dándole con una macana, así es que se dan bienvenida en un país, ¿me entiende? Un tipo, que, que, un tipo que viene lo que es a portar, ustedes que, que tienen, que no, que el turismo de aquí, de República Dominicana, que sé yo qué, ay, entonces el que viene, uno de los youtubers más, más grandes, porque ustedes no están hablando de un simple youtuber, uno de los youtubers más grandes del mundo, un tipo que, que viaja a todos, países del tercer mundo, del segundo mundo, del primer mundo, un tipo que viaja al mundo entero, le muestra al mundo lo que es un país, y usted viene de que, si ustedes conocen, por ejemplo, quién es esa persona, o quien sea que vaya, porque así como Luisito viene, han, han venido muchos youtubers, aquí ha estado Planeta Juan, que durísimo, aquí ha estado, un sinú, aquí estaba el italiano el otro día también, aquí han venido un sinúmero de gente, si usted sabe que estamos en un, en un momento, que hace, que ese tipo de personas vienen a estos países, a mostrar lo que es la cultura de este país, y a mostrar, háblele con decencia, porque si entonces, ustedes lo que ustedes, lo que están haciendo con la mano, lo van a desbaratar con los pies, porque van a decir los turistas, no vamos para allá, porque allá lo que son es brutos, disculpa que te interrumpa, que hay un punto, que quiero darle ahí, si ustedes ven las imágenes, andaba con un dominicano, con dos, si, ella andaba con, con aguaman y un, hay que ver, porque en las imágenes, Luisito se ve muy calmado, y por su forma, porque he visto video de él, se luce que es un tipo, con criterio, hay que ver en los videos, hay un video, que lo pasó producción ahorita, cuando viene a ver, tú sabes que pudo haber pasado, no me atrevo a decir, porque no estaba ahí, que quizás, los mismos que estaban ahí, que andaban con Luisito, le habían faltado quizás, el respeto a uno, quizás, no, repito, repito, según, según el pana, el pana explicó, a Comán, que fue lo que pasó, él le explicó, que estaban grabando, se le dijo que no estaba grabando, entonces Luisito sacó la cámara, y estaba haciendo una pregunta, a una muchacha, y fue que fue, y lo jalaron, ¿me entiendes? Ah, ok. Entonces, parece que, tú sabes como el dominicano, que tiene autoridad, le gusta hablar de que una sola vez, porque yo sé que, no, ya yo hablé contigo, un ejemplo, tú sabes, tú sabes cómo son aquí, pasa mucho eso, tiene, entonces, yo entiendo, tú sabes, también pasó, pasó que él, ella anda con un seguro, él anda con seguridad, obvio, el seguridad, tiene que verla por la protección, entonces, al seguridad, quizá mete ese, espérate, no lo trate así, ¿qué pasa? Entonces, ahí fue que se amó el rebuto, ¿me entiendes? Entendido, incluso él, 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 él le está hablando duro, el seguridad, el video que sale allá, el seguridad, porque el seguridad fue el que enfrentó al policía, porque lo está tratando mal a la figura. Medio con la marca.